Rocío, qué vieja que es la historia de legisladores con sueldo, pero sobre sueldo digo. Lo que muchos creían era que se trataba en realidad de una cuestión de aparece un proyecto y te pago para que vos apruebes ese proyecto. Lo que describe el embajador de Estados Unidos es que desde el vamos ya tenían un sueldo y que se les cortaba el chorro, en otros términos, cuando no se alineaban al proyecto y a la manera de votar en ese proyecto. Así más o menos funcionaba. Así es, cómo funcionaba. Y les decía yo antes de fuera de cámara, no voy a decir el nombre del diputado. Pero yo llegué a ver un diputado al que le venía el secretario y le entregaba el resumen de los proyectos de leyes. Título del proyecto, tres líneas explicando de qué se trata el proyecto, pero al lado del título decía aprobar, rechazar, abstenerse. Clarísimo estaba. Solamente que esta persona apenas se dio cuenta que yo vi eso, hizo desaparecer el papelero. Pero es así. Vos la mayoría de las veces les tratamos de burros porque no entienden supuestamente los proyectos. Pero lo que entienden sí bien es cuando tienen que obedecer. ¿Y el valor de la moneda? Es así. Imagínate que, por ejemplo, habían debates así, caledadísimos, y después empezaban a contar los votos. Y aquellas personas que estaban férramente convencidas en una intención de voto, cuando te dabas cuenta que faltaba uno o dos votos, esa persona se borraba. No se fue al baño, no le llamó a alguien. ¿Cuánto cuesta irse al baño? Y se perdía por uno o dos votos. Y era gente que supuestamente estaba reconvencida de cómo iba a votar y que a la hora de la verdad no estuvo. Y las famosas abstenciones también, que seguramente tienen otro valor en el mercado. Porque a veces las abstenciones, de acuerdo al tipo de trámite parlamentario que se requiere o la cantidad de votos que se requiere, resulta determinante. Sí, totalmente. Ahora, Rocío, este tema que relata el embajador o el gobierno de Estados Unidos es Vox Populi. O sea, por darte un poco que estás todos los días en el Parlamento. Los 5 mil dólares es el salario mensual que se le da básicamente al que quizás no sea de tu movimiento, pero que es funcional al cartismo. Bueno, ahí no cabe ninguna duda. La banca allanista está en el banquillo de los acusados. No hay nada que hacer. Pasa que los montos tienen que ver también con las individualidades. Es decir, vamos a hacer, Santiago nunca nos apoyó, pero vamos a tantearle a Santiago. Bueno, pero Santiago lo máximo que puede hacer es abstenerse. No va a votar a favor, pero podemos lograr su abstención o su ausencia. Entonces, ahí es más caro. Por eso que hay gradaciones. Hay 5 mil, hay 10 mil, hay 50 mil y el caso de la enmienda que fue un millón de dólares según el relatorio del embajador de Estados Unidos. O sea, el de 5 mil es ese sobresueldo que recibía el parlamentario. Yo no recuerdo, Rocío, si vos ya luego comentaste, pero alguien comentó, creo que Katia González comentaba ayer, Luis, en radio, que a fin de mes en el basurero de la Cámara de Diputados siempre había restos de sobres. Papel madera. De papel madera. Porque ahí venía la plata. Porque ahí venía la plata. Entonces, todo esto sabíamos que había un sobresueldo. Hace mucho que se habla de que este sobresueldo de 5 mil dólares, que es un salario mensual extra que tenían determinados parlamentarios. Hace mucho que se habla, pero nadie denuncia, ni por más poderoso que sea, no hace la denuncia, Estela. Teníamos el caso que estás recordando de Oscar Salomón, presidente del Congreso, senador con fueros. Dice que Juan Carlos Galaverna le admitió haberle cobrado a Horacio Cártez 100 mil dólares. El mismo Juan Carlos Galaverna dice, sí, cobre como ayuda solidaria. Nadie hace la denuncia. Ellos tienen fueros, son legisladores, no hacen. El mismo presidente de la República dijo el año pasado, 7 millones de dólares al año se paga por 50 parlamentarios. Y nadie hizo la denuncia. Rocío, ¿qué repercusión tuvo o qué repercusión crees que va a tener en el legislativo esto? ¿Qué se huele? Vos que estás ahí en el pasillo, que conoces, que hablas con ellos, que podés conversar off the record inclusive. ¿Qué se huele que puede pasar o es esperar nomás que pase el efecto del bombapú y que todo siga igual? El tema es que tenemos ya varias pistas a mano. Por ejemplo, nuevamente recordaron el caso de Basilio Núñez. Ustedes se acuerdan, se habían filtrado estas transferencias que recibía una persona que antes trabajaba como subsecretario, que hoy Basilio Núñez dice, es mi adversario político, no es nadie de mi confianza. Es un documento de la CEPRELAB. Un documento de la CEPRELAB, donde figura que este hombre, que no es una persona acaudalada, cobró en un breve periodo de tiempo 800 mil dólares en total con transferencias realizadas desde la cuenta Horacio Cartes. Esta persona, siendo un funcionario público, porque dependía todavía de la municipalidad de Villa Hayes, nunca declaró en sus ingresos. ¿Qué hace la fiscalía? ¿Qué mayor indicio que ese se puede tener? Y después tenemos las admisiones de los propios legisladores. En los casos que menciona Walter Hans, decía, a mí me dio 200 millones de guaraníes, me prestó, estaba yo en un momento difícil y no me admitió que le devuelva. Después está Ericko Galeano, 2 millones y medio de dólares. Él mismo dijo, sí, me dio, él me prestó ese dinero. 2 millones y medio de dólares. Y yo le devolví completo. O sea, para quien quiera seguir la pista en una tarea de investigación... Está todo. Es muy fácil. Esta plata no se guarda bajo el colchón. Esto pasa por el sistema financiero y hay formas de explicar. Si instituciones como la Contraloría, por ejemplo, en Bien, realizaran exámenes de correspondencia de forma regular, sabrían que esto no está en la declaración jurada o no se corresponde con lo que uno tiene que tener básicamente en su cuenta. O sea, técnicamente, se puede hacer fácilmente. Capaz no tan fácilmente, pero se puede hacer. Ahora, el embajador dijo que los sobornos eran en efectivo. ¿En efectivo? En efectivo. Entonces, vos, para llegar al extremo de probar que el pagante es Horacio Cartes, ponele, como él declara, ¿cómo vas a llegar a probar eso? Porque vos tenés que probar que efectivamente él fue el que pagó. Si ese dinero no está tampoco declarado ni registrado en el sistema, si es un dinero que ingresa precisamente por lavado de dinero y se canaliza a través de los parlamentarios. Y después están las sospechas hacia el otro bando del Partido Colorado, porque cuando salen las acusaciones en contra de los cartistas, Basilio Núñez, líder de la bancada cartista, decía, a mí, Mario Abdo, me ofreció 50 mil dólares cuando se estaba debatiendo en su juicio político. Cuando había también otro debate sobre uno de los intentos de juicio político de Sandra Quiñones, ellos decían, acá está Mauricio Espínola, el asesor del presidente está recorriendo con un maletín en la mano. ¿Y qué pasó? ¿Qué presentó Celeste Amarilla? Ella va a pedir que se analice la pérdida de investidura de los legisladores. Por el artículo 201 de la Constitución, donde dice que si hay una demostración, no dice que se tenga que demostrar judicialmente, pero sí, por lo menos le dicen, sobradamente comprobado, fehacientemente comprobado, que esta persona incurrió en uso indebido de influencia. ¿Qué? Hay una diferencia real con tráfico de influencia, que es una figura penal que tiene su proceso. El tema es cómo hacemos la lista, ¿verdad? Porque María Aldo decía que son 50. En la Cámara de Diputados tenemos 42 diputados colorados, 28 de ellos más o menos son más alineados al cartismo. ¿Y qué hacemos con los oficialistas? ¿Y qué hacemos con los llanistas? ¿Y qué hacemos con algunos liberales que no son llanistas propiamente, pero que eventualmente estuvieron en función a los intereses del poderoso, de turno? ¿Y en el Senado? Tenemos gente que eran muy opositoras y que después estuvieron un ratito con ellos y después vieron la luz. O sea, ¿cómo hacemos esa lista? Ponete que hace la lista de 50 legisladores y pedimos una pérdida de investidura. Va a ser un debate candente, imagino, pero no le veo ningún futuro de que realmente se pueda concretar, salvo que salten algunos datos más. Celeste Amarilla mete dentro de su lista a 27 colorados, cartistas y dos liberales, ella menciona. Edgar Ortiz y María López. Me extraña que no le haya mencionado a Enrique Mineur. Sí. Claro que... Porque a él siempre también lo atacan mucho de estar siempre en función a los intereses del partido. Fue embajador en el gobierno de Cárdenas. Fue embajador. Gracias, Rocío. A ustedes. Hoy el meridiano al mediodía. Acá con mi compañerito. Muy bien, muy bien. Le esperó a Estados Unidos a Rocío que retorne de sus vacaciones para tirar esta bomba. Para lanzar el bombazo. Para tirar esta bomba. Ella y a Jesúsa. Si Rocío no está dejando más, dijo la bomba. Así mismo.